¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta gran jornada de fútbol desde el Cardiff City Stadium. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempesquiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. País de Gales enfrentará Bélgica. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. La muy buena selección de Bélgica, miren que tienen de dónde escoger, pone este once en la cancha. Courtois bajo palos. Bertongen trabajará junto a Toby Alderbeire, el de la defensa. Arriba Lukaku, que formará con Eden Hazard en el ataque. Comienza esta fascinante historia llamada fútbol a Tuca Bélgica. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Avanza sin parar! ¡Buen disparo! ¡Y ahí está! ¡Llegó el primero! ¡Linda manera de arrancar un partido! ¡Bien! 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 Delicado, no tiene nada, le pegó un zapatazo impresionante! Así le arranca la cabeza al arquero. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Ese es Bale. Juega la pelota de regreso. ¡Esto ya huele a empate! ¡Col! ¡Col! ¡Se mató todo! No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito dura lo bueno! ¡Bien! Y la pizarra por ahora uno a uno. Asaltando el último tercio del campo se viene Yannick Carrasco. Ambicioso el traslado para meter ese parámetro entre líneas. ¡Col! ¡A Bélgica! ¡Bien! 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 Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerca de la. El partido por ahora 2 a 1. ¡Bien! Espléndido estado Bertongen para recuperar la pelota. Van Aken Pelota de Witzel Eden Hazard Axel Witzel Van Aken Se pasan la pelota para buscar un vacío Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el cintro Desechando el peligro Joe Allen Aaron Ramsey lo tiene Qué pase ha metido Atento que recibió bien Al palo Si es que están con el enemigo en su propio equipo Qué pena, con lo bien que lo estaba haciendo Y mirá que meterse un gol en contra Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto Oportuno en el corte del balón No hombre jefe, dedícate a jugar más que mejor Danos 이런 Dar 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 San Er De Bruyne Axel Witzel Lukaku Toca y toca buscando que el rival se abra Lukaku Fácil recuperación del balón Excelente pase filtrado Y ahí avanza con ella Tapa es, atentos Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Vamos a ver cuando se cansa este arquero de parar pelota Porque así el empate no se rompe Axel que le ha regalado Ojo con este, viene Obasión y todos de pie Courtois, magnífico No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad Axel Witzel Pasa desperdiciado de Hazard El tiempo agregado por el central Un minuto más James Uh, qué fácil se lo llevó Buena acción defensiva Vaya partido que hemos tenido hasta ahora Dos a dos Vamos a descansar Ya volvemos Hoy no ha estado Pero ni cerca de su mejor versión Mario Alberto ¿Nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? La verdad que este jugador siempre se ha destacado Por tener ese espíritu combativo Principalmente en la zona de ataque Pero hoy No le está saliendo Ni un... Comienza esta fascinante historia Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Esa es muy buena pelota El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Bale Córder va al pateado Se equivocó de camiseta Carrasco Fanaquen Recibe Romelu Lukaku Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Lo están apoyando a De Bruyne en el ataque Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Y ahora entra por la banda Cortando el juego al Derbeireld De Bruyne Bertongen Con la pelota Yannick Carrasco De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ahí está En un ejercicio de paciencia Tocando para tratar de desordenar el rival Eden Hazard De Bruyne la tiene ya Maravilloso como lo tapa Atentos que hay chances de contraataque Ojo a Ramsey Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Carrasco ¿Quién recibe? Yannick Carrasco Fanaquen Lukaku Este es Lukaku Buena defensa Aplausos Hay falta pero el árbitro dice adelante Y continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Atentos que lo que se viene es un cambio Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Axel Witzel Pelota de Witzel Y nos queda de otra Si quiere jugar Tiene que bajar a buscar la pelota Esta puede ser buena para el equipo de Bélgica Ahí va con la pelota cruzada Esa pelota la veía dentro Es que es tremendo lo que acaba de sacar el arquero Con el tiempo que queda Todo preparado para que entre el hombre de refresco Córner que juega en corto Torgan Hazard Recibiendo la pelota de Brune La bocha que cambia de dueño Aaron Ramsey Ahí va Bale Joe Allen Balón que le ha llegado a Kevin de Brune Y ahora va a planear algo Axel Witzel Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido Es una tapada espectacular Una pelota parada ¿Quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol Con el partido y lifted Pierna ¡Bale! 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 De Bruyne que mete la pelota hacia el área Salió el arquero a quedarse en el corner Así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado